Hoy tuvimos novedades, vinieron del Ministerio de Desarrollo, gente de adultos mayores, la licenciada Gladys Nieto, a hacernos alguna papelería para llenar y comunicarnos que para la semana que viene nos van a confirmar bien la fecha de inicio de los talleres, que probablemente sea ahora en abril. Que la cantidad de talleres que teníamos se va a mantener. Nos hicieron, firmaron la solicitud de un dinero para los movimientos que tengamos ahora estos meses, que ya lo llevaron firmado y todo, eso va caminando. Y la impresión que nos dio es que aparentemente van a tratar de que siga todo como estaba antes. Pregunté sobre los viajes, me dijo que probablemente sí, que no me dio mayor información, pero que nos vamos a empezar a mover fluidamente, el contacto sería a esta licenciada que viene ahora y que está a cargo de adultos mayores, es Cornejo, que también tenemos relación con él, telefónicamente. Así que esperamos que dentro de abril se normalice todo. Probablemente la semana que viene podamos tener noticias más certeras, más fechas, y bien los talleres que van a funcionar, que según nos dijeron, son los mismos que teníamos el año pasado. ¡Suscríbete al canal!